Toda la gente atrás mío Pero no me importa un pito Porque la verdad ya me lleno las pelotas Esta zona es demasiada Ok Creo que no fue buena idea hacer eso Bueno, pero que concha de tu madre pasa aquí ¿Está lleno de gente? Loco, pero que yo como concha de tu madre voy a pasar esto Están puto enfermo Están puto enfermo Cacha Mira, Wansom No, concha de tu madre No, después de verme paseado Por cuánta mierda más Bueno, bueno, ¿qué tal? Vamos con el quinto capítulo De Mortal Shield Esta vez estamos en el lugar En el que conseguimos la masa llamante La cual no me gustó Y vamos con Teal El acólito Y el martillo y el punzón Para estas batallas Tanto Teal Como el arma Tienen sus Sus pros y sus contras Pero vamos obviamente Mucho más rápido El problema Es que Quedamos muchas veces con Bueno, quedamos muy indefensos Y El problema que tiene Teal Eso Propenso a caer Lo cual nos vendría Atrayendo Serios problemas Ahora ¿Por qué esta arma? Jejeje Ahí se pudo notar ¿Por qué esta arma? Es precisamente La que usa Teal Bueno Sus mejoras Y creo que se puede ver ahí Sus mejoras Van a rondar A la capacidad De Dar veneno A sus enemigos Y El mismo Teal Dentro de sus habilidades Están las de Dar Provocar envenenamiento A sus enemigos Así que Congenian bastante Bien Aquí no sé Donde Mierda Me estoy metiendo Porque está palpitando Todo Dice Hacer una ofrenda Bueno Así que Se complementan Bastante bien Tenemos un vestigio De afecto Y tenemos la piedra De fundición Que voy a Pero bien La cosa es que Ambo Ambas cosas Generan envenenamiento Así es que No está Nada Mal Voy a poner los ojos Juntos A eso me refiero Ahora ¿Quién Es usted Señor? Aprovechando la muerte Vamos a Mejorar Nuestra lanza La Más Allameante Y no sé Para qué sirve esto Más Allameante Con la piedra De fundición Nos dice que Igual que Con la otra arma Tenemos que Conseguir determinación Para activar Una habilidad Poderosa Bueno Tenemos determinación Vamos a probar Qué hace Esta Nueva Actualización Del arma Nueva mejora Ok Ok Oye Oye Yo esquive Ay Mira Mira les meto Fueguito Mira que podemos Ok Creo que Creo que Vamos a necesitar La determinación Para poder activar Los fueguitos Que están allá Porque Y aquí tenemos Escritura de arrepentimiento No sé Qué es eso Bien Cuestión Creo que Tenemos que Activar Nuestro poder Para Encender Estos dos fueguitos Que hay aquí A ver Creo que No Bueno Tenía pinta De que Se tenían En quien sender Pero ahí Se pusieron Unas marquitas Rojas Bueno Tenemos Que estamos En el monumento De ceniza Me gusta Teal Porque Cuando tiene que ver Con temas de veneno Hay muchas cosas Que nos dan veneno Y Este man Cuando Sacamos una habilidad Después se recupera Con el veneno Y sus propias habilidades Generan veneno En los enemigos Pero Es como una nube De veneno Y nos da veneno A nosotros También Nos envenenamos Al envenenar Al resto Entonces Es una arma De doble filo A no ser Que tengamos Nuestra Habilidad Así que Está bastante buena Mira Tenemos emblemas Mortales Creo que Tenemos que andar Con la masa Y para esto Nos serviría bastante Andar con Solomon Concha De tu madre Cuanto te cuesta Esquivar Hermano Vos no esquiva No puto esquiva Su recuperación De esta mina Una mierda Una puta mierda Que personaje Más malo Para que sirven Las esfigies Y es para invocar Al otro Receptáculo Que tengamos Ahí Por ejemplo Ah la concha De tu madre Por ejemplo Ahora andamos Con Teal Y ya tenemos Cinco Vestigios Así que creo Que con eso Está bien Pero El que va Con esta Con esta arma Es Solomon Entonces podemos Usar El vestigio No El esfigie Y nos vamos A transformar En Solomon Oh Es que yo No me puedo Creerlo Complicado Que es usar Esta arma Wean Y este personaje Se mueve Demasiado Lento Y esquiva Demasiado Lento Me muerto Cinco Putas veces Y por ahí Ya si tiene fuego Pero Conche Tu madre De que me sirve Que tenga Puto fuego Esa wea Así como que Me cago un poco Porque La Corre Las animaciones Para los golpes Son un poco Chafa Tienen La misma Para todo El tipo De arma De hecho Hace un rato Cuando estaba Probando El mazo De enterrar El mazo En el pecho A alguien Y no sé Pero yo estoy seguro Que no funciona Hermano Junte cinco Lucas De tanto Guayar Aquí Y eso Que no nos Maté Todos Bien Vamos a seguir Avanzando Por fin Bueno No quiero Pelear Contra el jefe Con esta Mierda Es malísima Es que Pasa Para acá La vida Guacho Que va a farmear Si es que No la No la cago Con el Sparring Un grande Es lo que me costó Pasarla Bueno Es que Esa mierda Está llenísima De enemigos Yo no sé Como Voy a pasar Esa Con esta Caga De arma Es malísima Es que Es malísima Listo Y hago más El Puto Parring Dos veces Venza la Chucha Genial Bueno Acabo de Descubrir Entre el Enojo Que Puedo Invocar La Espada Genial 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 En Estas Zonas Nos dan Las dos Mejoras Que Corresponden A Las Armas Porque Como Todo Se ve De Fuego Y Ya Nos Dieron Una Puede Que Nos Den Péganme Más Péganme Más ¿Por qué Hablé Ahora Me voy a Morir Y Me Morí Pó Juegan No Conchito ¿Saben qué? Ya me Morrí Como Diez Veces Así Que Vamos A Tirar Todas Las Muertes Y Cuando Ya Se Avance Se Van a Gocen A Soldamont Tocando Musiquita Mientras Muero Así Se Puede Muerte Asqueroso De mierda Se Murió Se Murió Solamente Lo Apagué Ven 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 Ahora Tengo La Espada No Andan A Con Güera Pero Pero Bueno Sigo Teniendo El mismo Personaje De Mierda Olí Ah Ok Hay Dos De Estos Caballeros De No Muévete Hermano Tu Puta Esta Mina Es Un Asco Vamos A Tener Que Comer Un Asetita Porque Este Me Va Matar Hermano Muévete No Hermano Este Este Personaje Es Un Puto Asco Es Es Puto Asco Yo Lo Voy A Subir Porque Tengo Que Subirlo No Nada A 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 S A A A No, si, si, denle, denle, está bien, está bien, me gusta que me saquen la chucha, suficiente, suficiente, ya me puto aburrió este man, así que voy a ir con Arrows, que por lo menos se mueve más rápido, tiene putas patas para pelear, y mano, el otro manquísimo, es que es malísimo, no puedo pelear tranquilo si el weón se mueve tan lento, en Eredream se mueve más puto rápido, hay un tanque hermano. Bien, ya que tenemos a Arrows con 11 putos vestigios, vamos a comprarnos la acumulación de anhelo, que básicamente te añada una posibilidad de que los enemigos arrojen un vestigio adicional al morir, así que lo vamos a comprar, para deshacernos un poco también de Tark, porque tenemos muchos, habíamos jurado matar a ese falso dios, sin embargo, esta promesa no era más que un compromiso forzado, ¿Qué importa a quién servimos? ¿Si servimos igualmente? Eh, ¿importa? ¿A qué estamos sirviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Señor Arrows, usted no piensa mucho, bien, no gastamos una puta mierda de todos los TARS que tenemos. No te lo puedo, puto, crees. ¿Saben qué? Váyanse a la ultra, mía cachucha, yo voy a seguir avanzando. Miren, vienen todos los guanes ahí atrás mío, son demasiados. Bueno, ese es el problema, no es que sea difícil matarlos, pero juegan, juegan con, con, con mi, con mi emoción por, ey, ese está mamadísimo. Juegan con mi emoción por querer matarlos rápido, weón. Obviamente, si toco eso, me voy a quedar en pausa y los enemigos no, y me van a sacar la chucha. Entonces, yo, yo no puedo controlar mi emoción al, 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 al estar peleando. No, no, no va en mí esa hueá. Y me siguen estos, putos enemigos de mierda. No puedo abrir la tumba porque me voy a encontrar después con los espectros. ¡Hermana! ¿Oli? Es curioso como incluso una criatura como tú debe soportar las humillaciones de la carne. Tales tribulaciones no tienen... ¿Estás hueviando que ni siquiera me van a dejar hablar con la hermana en paz, weón? Mira, ¿cuántos vienen ahí? Entonces, esos son unos malditos hijos de puta. Y perdí el puto diálogo. Perfecto. Espero que se reinicien los malditos enemigos. Dime que sí, por favor. Bien, bien, bien. Bien, se reinician. Bien, gracias. 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 Ahora, puedo tomar esta cosita. Y tenemos otra máscara y otro vestigio de futilidad. Yo quiero la mejora de la masa. Por favor. A ver, vamos a ver qué dice esta cosa. ¿Por qué deben morir grandes? Indescifrable. Gracias. Mientras que méndigos, bandidos y indescifrable florecen. El cuerpo no es más que el fuego que aviva nuestra alma. Inflama pasiones y hace que olvidemos nuestra reticencia a la ambición y al sacrificio. No más consentir ni dar cobijo a los enfermos. Indescifrable. A los débiles, purificar la carne. No dejar más que cenizas. Ok. Tienen problemas aquí con ciertas cosas del mundo. Hola, señor. Puta. Ay, este es un amigo normal. Así, común y silvestre. Menos mal que tenía la roquita lista con este one. Está puto genial. Sáquese de aquí, señor. Está genial. Un arma así nos podrían haber dado. De hecho, creo que le hacen bastante falta al juego. Unas artichas así como a... Porque, o sea, tenía el mazo y esa otra mierda. Y el cincel. Pero la verdad no es lo que esperaba. No voy a decir que no me gusta porque estaba genial. Pero, pero... Un arma así, weón, pal... Pal Sodomun hubiese estado genial. Oh, guachito, madre me distrae. No te lo puedo creer. Bueno, le metí un parning a costa de la mitad de mi puta vida. Oh, márcame lo que tenías que marcarme. Ah, en serio, esto es un puto sablazo. Mira, bastante buen enemigo. Ese me gustó. Ese me gustó. Me gustó bastante. Estaba desafiante el cabrón. Hola. La mierda, si se abrió. Bueno, que no voy a entrar ahí. Hay dos putos enemigos mamadísimos. ¿Será que aquí me dan la última parte? ¿De mi lanza? ¿O tal vez no? Ese puto... Bien, 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 bien. Así está mejor, ¿viste? No me pueden estar metiendo dos buenos mamadísimos. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué paja? No me voy a ir, por favor. ¿Ahora sí? Sí. Tenemos la segunda parte... ...del arma. Y tenemos un bomb campeando atrás. ¡Muchas gracias! ¡Hijo de puta, weón! Me estaba terrible campeando ahí atrás. Las dos. Bueno, oye, dejen de gritar por la chucha. ¡Listo! ¡Y me caigo! ¡Estoy caigo del puto papa! ¡Papas de mierda! ¡Ya dejas de jugar! ¡Madre! ¡Ya no quiero seguir esta zona, weón! ¡Es horrible! ¡Papas de mierda! ¡Uh! A ver... Bueno, ya. Pasamos de la... De la... De toda la cosa anterior. ¡Santuario de la llama! Bueno, de las llamas. Tenemos otro amigo mamadísimo ahí atrás. No sé si me siguen esas mierdas que vienen ahí. ¡Qué puto maravilloso, weón! Sus combis son geniales. ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! Pensé que casi me caigo. Con la concha de tu madre. ¡Aléjese de mí, señor! ¡Eso, eso! ¡Bum! ¡Y sáquese! ¡Maravilloso! Tenemos otro vestigio. Y no sé qué va a suceder aquí. No hay nada. Bien, estamos en el santuario de las llamas. ¿Oli? ¿Qué es esto? Hola, hermana. Bueno, ahora podemos hablar tranquilos con la hermana. ¿Puedo contarte un secreto, Expósito? Sí. El cuerpo es un receptáculo contaminado, repleto de impurezas. ¿Ok? No lo echo de menos. Aunque, doy de que echen falta algunos de los placeres de la carne. ¡Eso, hermana Genesa! Hubo un tiempo en que creí que éramos iguales. Estos discípulos y yo. Almas descarriadas. Consangrados por la muerte y las intensas llamas. Solo buscan convertirse en uno con su Dios. Rezo para que no termines tú también en la pira. Bien, entonces sí era lo que yo estaba diciendo en el resto de los capítulos. Y es que los discípulos, cada uno de los receptáculos que estamos usando, quisieron convertirse en algo más que un ser mortal. Quisieron llegar a ser como las hermanas de no sé qué. Y no pudieron, no pudieron algunos. La gran mayoría murieron. Y bueno, creo que la hermana se enamoró de Teal. Y bueno, ya sabemos cómo terminó. Y nos vamos a comprar esta... No, no sé, a ver. Vamos a comprarnos esto porque desestabiliza a los enemigos con una poderosa patada. No sé para qué chuchas haya servido, pero yo lo voy a comprar. Y vamos a ver qué nos dice Arrows. Me dieron elegir. Postrarme ante el hacha del verdugo o ante su reina. Una elección fácil. Durante años llevé su sello y repetí todos los juramentos. Pero siempre supe que algún día escaparía. Sin importar los honores que se me otorgasen. Descubre. Ok. Tenemos un desertor. Das a probar a tu enemigo el sabor de una buena patada a cambio de una pequeña cantidad de determinación. Si tiene éxito, lo aturdirá durante un breve periodo. Ok. Tenemos que dar con X, en este caso, una patada. Que va a requerir determinación. ¿Qué es esto? Beber del Néctar. Oh, hemos encontrado Néctar. Que estas son las cosas que tienen que ir bebiendo los receptáculos. Para ver si logran ser... Unirse con este... Dios. ¿Qué está haciendo? Está como convulsionando para tomarse esa hueá. Bien, hemos bebido... De la primera copa de Néctar. Parece que tiene un poquito de sangre. Y listo. Está la mierda. Ahora vamos a vomitar los putos intestinos. Voy a venir con un jefe. Me inclino por los segundos. Exactamente. Viene el jefe. No sé cómo se llame. Anda. Anda, la concha de tu madre. Qué bueno que no estoy con la lanza. Oye, pero me pega por los jajas. Imrod. El impenitente. Ay, es fuego. Este hueón nos va a mirar y nos va a botar al piso, hermano. Oye, pero ese manzazo... Ni siquiera tiene enfriamiento, hueón. O sea, me refiero... Ni siquiera... Ni siquiera lo piensa. Bueno, los jefes siguen siendo... Igual de Isis. Isis. Flotar. Yo no sé por qué no brilla el sello. Cuando hace ese... Ay, que sí le podía hacer el... No te lo puedo puto creer. Concha de madre. Hueón. ¿Cómo le bloqueo eso? Yo pensé que no lo iba a poder bloquear, hermano. ¡Toma! ¿Qué pasó, Inmor? A la mierda. Hermano, yo sigo sin entender. ¿Cómo le puedo hacer parren a esa cosa? Es que no tiene puto sentido, hermano. A ese sí no le puedo hacer... No le puedo hacer parren. Ya, era ahí. Era ahí. Y yo igual, si no, me como un champiñón o lo mato ahora. ¡Ay, que me choco! ¡Cagaste! ¡Toma! ¡Fuera! ¿Qué? 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 ¿Tiene fase 2? ¡No te lo puedo creer! Yo ya estoy a nada de vida, weón. Con Chutumar, eh. No te lo puedo putas creerme. ¡Ah, LOL! ¡Tiene segunda fase! Con todo eso, pa' sacarle un casquito que tenía ahí en el puto cráneo, weón. Me bajé el tipo con el puto expósito, weón. No, man, pero yo no me la juego dos veces. Menos con la segunda fase. Mira, a este Inrot de segundo nivel, le tengo bastante más miedo. Me volví a cagar, weón. Pensé que me había matado. ¿Qué te pasa? ¿Qué venías a poner? ¡Choro, cagará! ¡Gial, weón! ¿Qué hace vos? Se pon loco y se burla de mí. ¡Qué hijo de puta! Pero es buenísimo. ¿Qué te pasó? ¿No estáis reyendo de mí, maldito? ¿Ah? ¿No estáis reyendo de mí, maldito? ¡Ríe esta hora, po, concha de tu madre! ¿Ah? ¡Agradece que me quedes sin estamina! ¡Oh, qué hijo de puta! No te reyes de mí, weón. Si me quedo otra vida todavía. Así que no vengas con weón. ¿Qué pasó, mi rey? ¡Y me pegó la pata cuando te iban a pegar! ¡Ya estáis muertos! ¿Qué andáis? ¿Cómo se llama? ¡Sale de aquí, basura! ¿Me está jodeando que tengo que matarla o no? ¿Viene otra? ¿Tercera fase? Tiene que... ¡Ah, jaja, jaja! ¡Bien! ¡Pá abajo con Inrot! Tenemos el vestigio de devastación. ¡Oh, qué hueá más buena! ¡Qué buen jefe! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Mira, morí... Creo que seis veces. Porque... No es como excusa, sino que quiero explicar. Porque es que es un muy buen jefe. Porque hay que timearlo bien. Aquí no se va solamente en que pega, pega, pega. Sino que hay que timearlo bien. Y el tema de que tengo un elemento... Le viene buenísimo. Porque no puedes estar ahí tanqueándolo de frente. Está genial. Agradezco no haberlo luchado así con... Con Solomon y la masa. Porque hubiese sido horrible. Aunque era de fuego. Creo que no tiene mucha lógica. Pelearlo con... Eso. Vamos a extraer... Una glándula. ¡Ah! El buen brígido. ¡Qué cabrón! ¡Bien! Tenemos una glándula inflamada. Ha muerto. Bueno, vamos a asegurarnos. Un bulbo hinchado y musculoso que irradia calor. Irridia. Bueno, no sale. ¿Qué es esto? Más champiñones. ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora me queda descubrir dos zonas. Voy a ver si hay algo importante. Pero había una de estas cosas que nos mejoran el arma. Así que menos mal que vine a revisar. ¡Ok! Ahora está lleno de enemigos diferentes aquí. Y ahora sí podemos abrir los cofres. ¡Oh! Nos acaban de partir en ocho, güey. A ver. ¿Qué tenemos? Un trozo de tela del discípulo. ¡Oh! Buenardo. Ahora puedo... Buenardo. Ahora puedo poner... La espada. O sea, la lanza... ¡Ah! La concha. Su madre no se habla. Ahora puedo poner... La lanza... Cuando... O sea... ¡Puta la concha! Su madre. Ahora puedo poner... La masa... Cuando se me pegue en gana. ¡Qué genial! Bien. ¿Qué pasa? A ver, ven. Pues ven. Se viene la alta pantalla carga en un túnel. Para terminar este capítulo. Bueno. Tampoco me quejo. Era solo para volver hasta aquí. Hola. No se caigan en las trampas. Mierda. No me mate, amigo. Por favor. Por favor. ¡Corre! Hermana Genesa. Conocido un poco más... De esta historia. La que... Al parecer las venerables son malvadas. Y ocupan los vestigios. Y las glándulas. Para... Alguna mierda rara. Sobre el jefe. Me encantó. Como dije. Hay que tenerle buenos timings. Hay que esquivar bien. Y el que tenga dos fases. Maravilloso. Maravilloso. Me retracto sobre los jefes. Por ahora. Buenísimo, Juan. Buenísimo. Así que nada. Espero que les guste. Nos vemos. En el sexto capítulo. De Mortal Shield. Chau, chau.